La pregunta número 5, unidad 5, área matemática, secciones de conocimiento, curso, premio universitario, pensum. Me piden la altura de un triángulo equilátero del lado 4. Pues en el curso le hemos enseñado a ir directamente a la fórmula y aplicarla, pero vamos a hacer el camino tradicional en este caso. Si el triángulo es equilátero, no solo sus lados son iguales, también sus ángulos son iguales y como tienen que sumar 180, cada uno debe valer 60 grados. Como esto es la altura, va por todo el medio, este ángulo que está acá es de 30 grados y aplicando trigonometría básica en este triángulo que está acá, vamos a ir directo, vamos a tener que la altura H va a ser despejada a raíz de la función trigonometría. ¿Cuál va a ser? Vamos a decir en este caso que seno de 60 grados es igual a cateto opuesto H entre hipotenusa que es 4. Por lo tanto, de acá despejamos H y me queda que H va a ser igual a 4 por el seno de 60 grados que es raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, me va a quedar 2 raíz de 3 que es la opción C.